Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes integrantes del Consejo General del Organismo Público Local Electoral, consejeros y consejeras representantes de los partidos políticos, gracias por acompañarnos, medios de comunicación, público en general, vamos a dar inicio a esta sesión extraordinaria urgente. Integrantes del Consejo General con fundamento en los artículos 111, fracción tercera del Código Número 577 Electoral para el Estado de Veracruz, 8.1 fracciones 1 y 3, 12.1 fracción 3, 12.2 fracción 3 y 16.1 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Ople, damos inicio a esta sesión extraordinaria urgente virtual convocada para esta hora y fecha. Señor Secretario, pase lista de asistencia y verifique si hay quórum para sesionar. Mucho gusto, señor Presidente. Antes, buenas tardes a todas y a todos. Es la sesión extraordinaria urgente del Consejo General del Organismo Público Local Electoral del Estado de Veracruz, 28 de mayo de 2021, convocada para las 15 horas. Hago constar la presencia de las y los integrantes del Consejo General en el siguiente orden. Consejeras y consejeros electorales, consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. Presente, secretario. Buenas tardes a todas y a todos. Buenas tardes, muchas gracias. Consejero Roberto López Pérez. Presente, secretario. Saludos a todas y todos. Gracias. Consejera Mabel Acered Hernández Meneses. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Presente. Gracias. Consejero Quintín Antardo Varganes Escandón. Presente, secretario. Buenas tardes a todas y todos. Gracias. Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. Presente, secretario. Muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias. Consejera Mati Lezama Martínez. Presente, secretario. Buenas tardes a todas y todos. Consejero presidente, consejero Alejandro Bonilla Bonilla. Presente. Representaciones de los partidos políticos. Acción Nacional, Alejandro Salas Martínez. Presente. Saludos a todos y todas. Revolucionario Institucional Alejandro Sánchez Báez. Presente. Muy buena tarde para todas y para todos. Gracias. De la Revolución Democrática, Yasmín de Los Ángeles Copete Zapoto. Presente, señor secretario. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias. Del trabajo, Lucero Dinora Navarrete Enríquez. Gracias. Gracias. Continúo. Movimiento Ciudadano, Miguel Ángel Morales Morales. Presente. Buenas tardes a todas y a todos. Todos por Veracruz Osvaldo Villalobos Mendoza. Presente, secretario. Buenas tardes a todas y a todas y a todos. Partido Cardenista, José Arturo Vargas Fernández. Muy buenas tardes. Un placer saludarles. Presente, secretario. Gracias. Unidad Ciudadana Dulce María Herrera Cortés. Gracias. Buenas tardes, secretario. Muy buenas tardes a todas y a todos. Presente. Encuentro solidario, Daniel de Jesús Rivera Reglin. Presente, secretario. Muy buenas tardes a todos. Gracias. Redes Sociales Progresistas, Sebastián Montero Álvarez. Buenas tardes, señor secretario. Buenas tardes a todas y a todos. Servidor secretario, Juan Enrique Castro Bernabe. Estamos presentes 17 integrantes de este Consejo General, por lo que hiciste cuórum para sesionar, señor presidente. Integrantes de este órgano colegiado, se declara instalada la sesión extraordinaria urgente virtual convocada para esta hora y fecha. Continúe con la sesión, señor secretario. Con mucho gusto, señor presidente. El primer punto se refiere a lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del día mismo, que con su autorización me voy a permitir dar lectura al mismo. Número uno, lectura y aprobación en su caso del proyecto de orden del día. Número dos, es el proyecto de acuerdo del Consejo General de este organismo, por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de Veracruz en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano identificado con la clave TEV-JDC-224-2021 y se otorga el registro como candidata al cargo de presidencia municipal propietaria del municipio de Tatatila, Veracruz, a la ciudadana Margarita Hernández Martínez, postulada por el Partido Revolucionario Institucional para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Esto a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Ese es el proyecto, señor presidente. Gracias, señor secretario. Integrante del Consejo General, está su consideración el proyecto del orden del día. Sí, señor representante de PRI, adelante. Gracias, consejero presidente. Yo creo que va a ser muy breve. Este caso de Tatatila es una ciudadana que ganó un juicio. Nosotros llevamos por puesto a través de nuestros colegados. a una persona. Bueno, lo hicimos nosotros. Y el gobierno de Tatatila es un gobierno panista. Y habíamos propuesto a la ciudadana María Luisa, no recuerdo el texto apellido, María Luisa. Y ahora que ya gana Margarita Hernández, pues ya no va a estar en la boleta, según lo que tenemos acordado. Va a estar en la boleta María Luisa y no Margarita. Ojalá me pudieran contestar, porque tendríamos una gran preocupación en el caso de que tuviera que meterse a Margarita en la boleta. Pues entonces, si entran las de hoy, pues tienen que entrar los movimientos que hicimos desde el 9 de mayo. Porque son más recientes, son las primeras en el tiempo, tendrían que entrar esas también. Y creo que vale la pena que me digan en cómo va a quedar la boleta de Tatatila. Y en el caso de todos los demás movimientos que hicimos. Si se va... Alejandro, nada más una moción, perdón. Pero solamente estamos en el orden del día. Ya eso entraría en la discusión del punto. Ah, se me fue en internet y de repente llegó. Yo pensé que ya estábamos aquí. No, apenas vamos a votar el orden del día. Entonces yo pensé que tú me ibas a decir algo sobre el orden del día. No, me resuelvo. Todo lo que dije es para el punto. Sí, por favor, para que votemos primero el orden del día. Entonces, secretario, consulte en votación la aprobación del orden del día. Con gusto, consulto de manera nominal a las consejeras y consejeros electorales si se aprueba el proyecto del orden del día. La siguiente orden les pregunto. Consejero presidente Alejandro Bonilla Bonilla. A favor. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. A favor del orden del día, secretario. Consejero Roberto López Pérez. A favor, secretario. Gracias. Gracias. Consejera Mabel Acerede Hernández Meneses. A favor. Consejero Quintín Gantardo Varganes Escandón. A favor, secretario. Gracias. Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. A favor. Consejera Mátiles Ama Martínez. A favor, secretario. Gracias por unanimidad, señor presidente. El informe ha sido aprobado el orden del día. Ahora, si me lo permite, con fundamento los artículos 11 y 37 en el Parlamento de Sesiones, solicitaría la autorización para que se consulte la dispensa de lectura del documento que ha sido previamente circulado. Integrantes del Consejo General, está en su consideración la solicitud de dispensa presentada. Consulta en votación su aprobación, señor secretario. Augusto, pregunto de manera nominada, consejeras y consejeros, sobre la dispensa solicitada por esta secretaría. Consejero presidente Alejandro Morilla Morilla. A favor, la dispensa. Consejero Juan Manuel Vázquez Barajas. Con la dispensa, secretario. Gracias, consejero. Consejero Roberto López Pérez. Con la dispensa, señor secretario. Muchas gracias. Consejera Mavera Serena Hernández Meneses. A favor. Consejero Quintín Gantardo Varganes Escandón. A favor. Consejera María de Lourdes Fernández Martínez. A favor. Consejera Mati Lezama Martínez. A favor, secretario. Gracias, consejera. Por unanimidad también el informo ha sido aprobada la dispensa, señor secretario. Gracias, señor secretario. Por seguir con el siguiente punto, por favor. Esto es el punto número dos. El proyecto de acuerdo al Consejo General de este organismo, por el que se da cumplimiento a la sentencia emitida por el Tribunal Electoral del Estado de la Cruz en el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano identificado con la clave TV-JDC-224-2021 y se otorga el registro como candidata al cargo de presidencia municipal propietaria del municipio de Tatatila, Veracruz, a la ciudadana Margarita Hernández Martínez, postulada por el Partido Revolucionario Institucional para el proceso electoral local ordinario 2020-2021. Esto a propuesta de la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos. Gracias, señor secretario. Los integrantes del Consejo General está en su consideración del proyecto de acuerdo previamente circulado. Se abre lista de oradores para que les sea el uso de la palabra. En primera ronda, estaba comentando al representante del PRI, al representante del PAN, por lo que veo, ¿alguien más en primera ronda? ¿Se me auxilia, secretario? No veo a todos. No, únicamente ellos dos, señor presidente. Muy bien, ahora sí, representante del PRI, ¿quiere podemos tomar en cuenta lo que ya dijo o lo puede repetir, como usted guste? Vamos a repetir lo que dije hace rato, pero ahora ha mejorado. Bueno. Bueno, nosotros teníamos como candidata registrada a la presidencia municipal de Tatatila, a María Luisa Salazar. Margarita promueve el juicio. Y ordena que sea ella la registrada y ahora queda así. Pero, sin embargo, el registro que hicimos era de María Luisa. En el caso de Tatatila, como en el caso de todos los múltiples movimientos que hicimos, después del 8 de mayo, como fue el acuerdo, para determinar que todos los movimientos que se hicieran después del 8 de mayo ya no iban a aparecer en la boleta. En eso estamos en el entendido. Ya no se va a cambiar la boleta de Tatatila ni de ninguna otra movimiento que hicimos, ¿no? Ojalá me pudieran contestar eso. Porque sería muy complicado para nosotros ahorita tener que volver a dar una contrainstrucción de que ahora siempre sí va a haber cambios en la boleta de todos los movimientos que hicimos a partir de las 8 de la noche del 8 de mayo. Sería muy complicado para nosotros. Pero, bueno, esperemos que el acuerdo del 8 de mayo siga persistiendo y no se cambien los nombres de las boletas de todos aquellos que ya hicimos. Bueno, y que hicimos todos los partidos, ¿eh? Porque no nada más es de uno. Sería muy complicado para nosotros, pero, pues, si fuese así, pues tendríamos que tomar las providencias necesarias para poder decirle a nuestra gente que en todos los casos que hicimos movimientos después del 8 de mayo hasta el día de hoy, que es el de Tatatila, pues van a cambiar las boletas y van a aparecer los movimientos que hicimos. Si es así, valdría la pena que me lo dijera y estaré pendiente. Gracias. Gracias, señor Presidente. El Presidente del PAN tiene el uso de la voz. Gracias, consejero presidente. Señor consejero, representante de los partidos, medios y gente que nos ve a través de las redes sociales, efectivamente me uno a la preocupación del Partido Revolución Institucional. Hay que recordar que estamos en 93 municipios de los 202 del Partido de Acción Nacional o alegados con el Partido de la Revolución Democrática y con el Partido Revolucionario Institucional. Y, efectivamente, más allá del tema específico, hoy estamos tocando de Tatatila y donde hay un cambio que sí es significativo porque es el presidente municipal propietario, en el que en este caso no hay problema de género, son dos mujeres. Sí, yo me retiro y yo sí quiero ser muy puntual también, más allá de este juicio de Derechos Ciudadanos 224-2021. Sí, qué nombre, que ya lo hice en el caso famoso de Veracruz, qué nombre va a aparecer en la boleta. Y, efectivamente, yéndome atrás, hay un acuerdo de mayo, de los primeros días de mayo, el 8, aunque el 4 se aprobaron, el 3 de mayo, no me recuerdo, los registros de los 212 municipios, y dijeron que después del 8 ya no iba a haber cambios. Yo sí soy muy concreto. ¿Qué nombre, en este caso de Tatatila, va a aparecer en la boleta el próximo domingo 6 de julio, cuando los ciudadanos de Tatatila, y obviamente que todo el Estado donde haya habido movimientos, concurran a las urnas? Sí es muy importante saber qué nombre va a aparecer en la boleta. Es una pregunta muy concreta y ojalá pudieran darme una puntual respuesta. Gracias de antemano. Muchas gracias. Gracias, señor representante. En segunda ronda, participaciones en segunda ronda. Simón Auxilia, secretario, para la segunda ronda, y para las respuestas que están solicitando. Con todo gusto. En segunda ronda, el PRI. Veo al PRI en segunda ronda. ¿Quién más, secretario? Únicamente, señor. Perdón, solamente para que tuviera yo la respuesta, y la respuesta depende si participo en segunda o no. Sí, secretario. Sí, señor presidente. Estamos consultando las posibilidades técnicas de hacer el cambio de la boleta. No tengo a la mano la respuesta. O sea, en este momento lo estamos consultando con el personal que está en la empresa, que nos está haciendo la impresión de las boletas, para ver la posibilidad de que se pueda hacer la sustitución. A ver, entonces, a ver, voy a segunda ronda. Segunda ronda. Entonces, PRI, ¿participa en segunda ronda? A ver, de los que veo, PRI, van nuevamente. Y el PES también. ¿Alguien más? En segunda ronda. Secretario, mausilia, por favor. Únicamente, señor. Ok, señor presidente, en segunda ronda. Gracias, consejero presidente. Gracias, secretario. Pues la respuesta no fue muy clara. Más bien, no fue nada clara. Porque eso de que estén viendo la posibilidad a estas alturas, pues está muy abstracta, ¿no? Y si van a decir que van a ver la posibilidad de imprimir la boleta con el nombre de Margarita en Tatatila, significa que todos los movimientos que hicimos después del 8 de junio, de mayo, a las 20 horas que era el acuerdo, estarán también cambiándose la boleta. Eso es lo que estamos entendiendo. No sé si estoy en lo cierto o no, porque la respuesta no fue clara. El estar viendo la posibilidad de ver que aparezca en la boleta solo Tatatila o todos los movimientos que hicimos después del 8 de mayo a las 20 horas. Eso es lo que nos interesaría saber. Y también lo que señalaba mi compañero representante del Partido Acción Nacional, pues en el caso de Veracruz, en el caso de muchos otros movimientos que hicimos, ¿quiénes van a aparecer en la boleta? En el caso de Jalapa, hicimos movimientos después del 8 de mayo, como es el caso de hoy de Tatatila, que es un movimiento posterior al 8 de mayo. El acuerdo que se aprobó por el Consejo era que todos los movimientos que llegaran a ser sustituciones hasta las 8 de la noche del día 8 de mayo iban a aparecer en las boletas. Los que no hicieran el movimiento hasta esa fecha y lo hicieron o lo hicieran después, no iban a aparecer en la boleta. No me quedó clara la respuesta. Por eso es que insistiría en que nos aclararan la respuesta y nos dijeran realmente qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. ¿Se va a respetar el acuerdo del Consejo General o se van a incluir todos los movimientos que hicimos después del 8 de mayo? Sería cuánto y esperaré la respuesta para poder determinar si tomo la palabra en tercera ronda. Muchas gracias, consejero presidente. Gracias, secretario ejecutivo. Muchas gracias. El representante del PAN en segunda ronda. Adelante. Sí, gracias, consejero presidente. En el mismo sentido que hizo mi compañero de coalición, Partido Revolucionario Institucional, sino también tengo la duda, porque hoy estamos hablando de Catatila y estamos hablando de que se le restituya a Margarita Hernández Martínez el derecho o la candidatura que tenía María Luisa Salazar Marín. Entonces yo quisiera saber si en el caso de Catatila todavía están viendo si va a aparecer Margarita y María Luisa. Tendría la duda también de la sesión anterior, del caso Veracruz, si va a aparecer Patricia Lobeira Rodríguez y no Miguel Ángel Yúnez Márquez. Y todos los movimientos, esos son los más famosos, pero también las 19 candidaturas de Fuerza por México que se habían echado para atrás y que hoy el tribunal dijo, sí va, entonces va a aparecer el logotipo de Fuerza por México, van a aparecer los nombres que registraron en el tiempo preditorio que se dio por parte del Consejo General. En general quisiera también, y coincido con el referente del PRI, todos los movimientos del 8 de mayo, a partir del 8 de mayo a las 20 horas, van a quedar registrados y ahí sí quisieron una puntual respuesta por parte del Consejo. Vamos a cambiar todos, o nada más lo de los tribunales, o cuál va a ser el criterio, porque eso de que estén imprimiendo las boletas, la verdad, genera incertidumbre, entiendan que como referentes de partidos políticos, y yo creo que de cara a la ciudadanía, pues tenemos que estar muy bien enterados, los propios candidatos y representantes preguntan, y tendríamos que tener la información de qué va a tener el elector el próximo domingo 6 de junio. Entonces sí, agradecería de entre manos su respuesta muy puntual al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor representante. Voy a hacer uso de, en segunda ronda, miren, esperando que, o que lo que quieran comentar, las comisiones respectivas sobre este tema, porque también no veo que se pronuncien. Mi punto de vista, y que se ha utilizado en todos los procesos, ustedes lo saben, es que cuando materialmente es posible todavía meter en las boletas sustituciones o cambios, se han hecho y se hacen. Cuando materialmente es posible, ¿a qué se refiere materialmente? Cuando ya las boletas están impresas, ya no podemos hacer cambios, porque eso tiene un costo adicional a hacer reimpresiones. Pero yo estoy hablando ahorita a reserva, que podamos verificar la información muy puntualmente, como la pide el representante del PAN. Y yo solicitaría, con el uso de mi voz, yo solicitaría que las áreas respectivas, el mismo día de hoy, hagamos el estudio correspondiente y les podamos decir a todos ustedes, oficialmente, bien, cuáles son los cambios que sí procedieron y cuáles no, para que tenga la certidumbre que pide el representante del PAN. Yo lo que les puedo decir en términos genéricos es que cuando materialmente es posible incluir los hombres adecuados, se incluyen siempre y cuando no se hayan impreso las boletas. Si ya están impresas, ya materialmente nos es difícil volver a imprimir. Entonces, lo que pasa es que como ahorita están imprimiendo las boletas de ayuntamientos, esa es la verdad, las están imprimiendo, ya las de diputados ya están terminadas, están imprimiendo las de ayuntamientos. Entonces, el punto es este muy claro, o sea, no hay nada oculto ni nada. Sencillamente, a donde pudieron entrar todavía las sustituciones y cambios por resoluciones de sentencias de los tribunales y no habíamos impreso boletas, se aplican, porque es materialmente posible y así se han hecho tradicionalmente en todos los procesos anteriores. si ya están impresas las boletas, ya no podemos reprimir boletas. Pero la información en este momento no se las podría ayudar, a menos yo en lo personal y yo por eso acudo a las áreas técnicas para que nos hagan una revisión inmediata y les podamos informar a ustedes en el transcurso de las próximas horas, informarles con claridad cómo quedaría el tema de las boletas. Eso es lo que yo les podía comentar muy concretamente en mi participación. El partido encuentra en Cuentos Solidarios en segunda ronda. Adelante. Gracias, presidente. Bien, escuchando su explicación creo que variaría un poco mi intervención y creo que me genera un poco de incertidumbre, presidente. Nosotros entendíamos que teníamos un acuerdo muy detallado que decía que todo lo que se hiciera de cambios posterior al 8 de mayo no procedería o no se vería reflejado en la impresión de las boletas y así lo hicimos saber a todos quienes se han ido incorporando posterior a una renuncia. desde luego que creo que el que se cambie el criterio que se modifique en este caso con respecto del acuerdo que ya se dio nos va a dejar muy mal parados a algunos representantes no sé a los demás pero en este mi caso sí toda vez que algunos aparecerán y algunos no. Entonces creo que me preocupa el criterio me preocupa la 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 incertidumbre porque ahora se le hizo publicidad por nosotros mismos al acuerdo que tomamos en el seno del consejo yo tenía muy claro que no iba a pasar nada que no iba a haber cambios y así lo asumía lo tendrían que asumir quienes se incorporaban llegando después de una renuncia de otra persona que ya estaba postulada vamos a esperar pero yo insisto creo que debía de cumplirse el acuerdo cabalmente y listo no meternos en otros análisis es cuanto presidente muchas gracias en tercera ronda voy a participar nuevamente en tercera ronda y si me ayuda secretario en tercera ronda las participaciones a ver nuevamente el PRI nuevamente el PAN Morena de los que yo veo dígame secretario quien más únicamente consejeros consejeras consejera Mabel consejera Mabel consejera Lourdes ¿alguien más? ok serían una dos tres cuatro cinco siete participaciones en tercera ronda bueno voy a abrir la tercera ronda porque acaba de comentar el comentario del PES a ver yo les diría desde mi punto de vista aclaro estas son consejeros propias que no he platicado con los consejeros pero a ver el hecho de que cuando nosotros ponemos un acuerdo que hasta tal fecha ya será más difícil hacer sustituciones o el acuerdo es una salvaguarda para la institución porque si ya imprimimos entonces nos es difícil volver a reimprimir boletas el hecho de que si materialmente es posible incorporar sustituciones de ustedes mismos es un beneficio para ustedes mismos o sea el hecho de poner hasta tal fecha es una salvaguarda para la institución no va en contra de ustedes al contrario es una defensa que tenemos que decir bueno hasta aquí porque nosotros tenemos que imprimir las boletas en cierto tiempo si materialmente nos da a nosotros para meter algunas sustituciones por algunas sentencias o por sustituciones que ustedes hacen yo creo que cuál es el cuál es el no veo yo cuál sería la afectación como dice este el presidente del PES si sería en beneficio de los partidos o sea no lo veo de la forma que lo ve él o sea no entiendo realmente porque ustedes mismos están haciendo las sustituciones o si finalmente un tribunal lo está ordenando pues que mejor que haya certidumbre con los nombres que son los adecuados siempre y cuando lo pudiéramos cambiar en la boleta porque no estaban impresas yo no lo veo yo el el contrasentido ese acuerdo cuando se pone es una salvaguarda para nosotros para decir hasta aquí podemos este pero si si las las boletas nos llevo un poco más de días en imprimirlas y hay la posibilidad de hacerlo pues por eso se hace entonces es lo que quiero comentar muy claramente o sea yo no veo cuál es la afectación para el partido en un momento dado para los partidos de que haya certidumbre en los nombres pero bueno ni siquiera tengo yo ahorita el informe por eso no puedo hablar de más porque tendríamos que personalizar el informe en las áreas técnicas para poder saber de qué estamos hablando y de cuántos nombres estamos hablando el representante el PRI en tercera ronda por favor gracias me queda muy clara la intervención que hace el consejero presidente claro que a todos nos gustaría que tuvieran los cambios que hicimos y sobre todo los candidatos y candidatas que aparecieran en la boleta mi duda es que si van a aparecer la de Tatatila y no va a aparecer la que hicimos el 9 vamos a tener problemas con la gente que hicimos el 9 el 9 el 10 el 11 etc todos los movimientos que hicimos pero si va a aparecer la que se hace hoy pues entonces vamos a tener problemas con todos los demás yo creo que entendiendo como dice el consejero presidente cuando es materialmente posible hacer una una impresión bueno pues entonces si hoy es materialmente posible que se impriman las boletas de Tatatila pues materialmente posible fue hacer las de ayer las de ayer las de todos los días posteriores al día del 8 de mayo a las 8 de la noche a mí me parece que esa es la duda que tenemos y esa es la inquietud que nos queda no hay una certidumbre que nos digan todos los que se hicieron hasta hoy si es materialmente posible lo haremos si no es materialmente posible pues realmente pues no tenemos ni por qué objetar ni por qué preguntar siquiera entendiendo que lo que materialmente posible es que haya las posibilidades técnicas y presupuestarias y de tiempo si hay dinero suficiente para volver a imprimir todos los movimientos desde el 2 desde el las que hicimos después del 9 de de mayo y si hay tiempo suficiente y si técnicamente se puede hacer pues yo creo que tendría valdría la pena que se hiciera de todas pero pues esperaremos la respuesta todavía porque tampoco él la tiene si claro con gusto te permito una moción bueno nada más para contestar con dos cosas muy puntuales a su intervención ¿me escucha? Alejandro parece que se fue el audio ¿ya? el micrófono por favor el micrófono ¿me aceptan la moción? perdón ah sí dije que sí perdón a ver nada más dos cosas muy puntuales sí a ver eso que tú dices para que no haya dudas no es que tiene que ver que si hasta el día de hoy se podía cambiar uno se podrían cambiar los anteriores no es como tú lo dices ya hay boletas impresas de municipios o sea no tiene que ver con que si si ya está impreso Tatatila ya no lo podemos imprimir a eso me refiero entonces no tiene que ver con los días sino con cuáles municipios ya se imprimieron y la segundo comentario te vuelvo a insistir denos unas horas para hacer una revisión y poderles pasarles un informe para que tengan certidumbre ustedes en en cuáles boletas ya fueron impresas y cuáles no ¿sale? por favor ¿algún comentario Alejandro? ¿participo? sí claro me parece perfecto el comentario que hace el consejero presidente y me parece que está bien o sea no tiene la información técnica ahorita para determinar cuáles están impresas y cuáles materialmente ya no es posible así es pero entonces estaremos en espera pero eso me está dando a entender que el acuerdo donde decía que el 8 de mayo se terminaba a las 8 de la noche todos los movimientos para ser incluidos en la boleta está en suspenso para ver cuáles sí se pueden y cuáles no el problema que tenía yo y que señalaba es que si van a entrar algunos movimientos que hicimos después vamos a tener problemas con los que hicimos antes nos van a crear un conflicto interno al partido si van a entrar primero las que estaban antes y luego las que llegaron después pues a lo mejor podremos decirles que el que es primero en tiempo es primero en derecho pero si es de otra manera nos van a causar un problema interno pues complejo muchísimas gracias por la oportunidad de comentar les pasamos el informe por favor representante del PAN tercera ronda por favor muchas gracias consejero presidente efectivamente ya me quedó claro con su exposición entiendo a la naturaleza técnica de su explicación si le pediría por favor un informe de al respecto porque realmente así como lo pone también estamos en un sistema aleatorio estamos dependiendo del impresor no hay ni siquiera un orden sería yo iría de acuerdo primero en tiempo primero en derecho entonces serían las primeras pero como lo expuso usted y obviamente entiendo que no tiene la información a la mano pues no sabemos si están imprimiendo las del distrito 1 de Pánuco o las del distrito 30 de Cuatacualcos o están en un orden alfabético o sea estamos aleatoriamente el impresor está imprimiendo las boletas entiendo por razones presupuestales que no se pueden volver a imprimir pero si necesitaríamos tener la información para tener la certeza la transparencia y la legalidad porque coincido con el representante del PRI pues podría alguien decir que al día de la elección oye porque si mi movimiento se hizo el 10 de mayo porque el que hicieron en Tatatila hoy 28 de mayo si fue incluido y el que no entiendo la razón técnica pero entonces estamos aleatoriamente en manos del impresor prácticamente no y si como que me hace un poco de ruido porque siento que esta autoridad electoral obviamente entiendo las razones técnicas pero pues como que estamos dejando aleatoriamente si en Veracruz quien va a aparecer de presidente municipal propietario en Tatatila también y me preocuparía mucho que como organismo en aras de la transparencia del proceso electoral no podamos tener esa información yo entiendo las razones técnicas presidente pero si le pediría el favor que nos enviaran a la brevedad un informe al respecto para poder tener la claridad y poderlo bajar a las estructuras correspondientes de cada partido político con todo gusto preparamos de inmediato ese informe le hace una moción al representante el PRI ¿acepta? claro adelante representante el PRI gracias consejero presidente gracias tocayo por aceptar la moción después de escuchar y de haber tocado uno de los principales principios rectores de la función electoral que es la máxima la transparencia de la información pues yo creo que para no crear confusiones y no violentar el principio de máxima pulsidad y transparencia no sería bueno tocayo que nos ajustáramos como lo hicimos y como lo entendimos y como lo aceptamos al acuerdo de que todo lo que llegara después del 8 de mayo a las 8 de la noche no iban a aparecer en las boletas como también lo hizo el compañero del PES ya tiene problemas si es que les va a decir una contraorden como yo decía en la primera intervención que tuve les dijimos una cosa y ahora les vamos a decir otra espero que les cuesta gracias señor ¿algún comentario? yo obviamente también le sumo a lo que dice el representante del PRI yo creo que entiendo las razones técnicas que hay que cumplir la ley pero yo creo que lo mejor sería por este sistema aleatorio y donde estamos dependiendo prácticamente del impresor y así me lo están dando a entender no me sumaría a la propuesta del PRI que los ajustáramos al 8 de mayo a las 20 horas ese sería mi punto de vista pero pues lo dejo en manos del consejo y si les pediría reitero ese informe detallado para poder dar esa información y que el proceso tenga la transparencia la certeza que todos queremos y no tengamos nuestros candidatos ya sea los sustitutos o los que renunciaron la incertidumbre de que voy a llegar cuando como electores vayan a sufragar ahora sí que esperar a la sorpresa de si vendrá o no vendrá el cambio si quisiéramos la información y tiempo y forma para evitar caer en cuestiones aleatorias y poner en duda un proceso que yo creo que todos en el OPL y todos los veracruzanos estamos esperados que sean lo mejor posible para bien de Veracruz es cuanto consejero presidente muchas gracias concuerdo completamente con usted con complejo concuerdo perdón tuve un problema técnico y no escuché la respuesta del representante del PAN incluso me sacó de la sesión tuve que volver a entrar no escuché hasta cuando faltaban como 14 segundos bueno disculpe señor este este representante pero si le echa una llamadita a su cualigado hay que le termine de decir el tema representante morena tiene luz de la voz muchas gracias presidente pues fue muy clara su pregunta presidente coméntele Alejandro por favor que no me interesa adelante señor representante morena fue muy clara su explicación es increíble como este par de truanes cualigados quieren confundir a la ciudadanía como se lo señor representante un segundo solamente le solicito una moción por las agresiones e insultos que está haciendo también por las luces me permite este señor representante morena solo le pido se dirija con respeto a los demás compañeros del consejo solo eso le solicito gracias adelante simplemente como se lo hicimos llegar por escrito y en cumplimiento a la sentencia del tribunal electoral de veracruz y de la sala regional jalapa es importante aclarar que el señor miguel ángel yúnez márquez no puede figurar en la boleta electoral es cuanto muchas gracias representante del partido encuentro solidario este si este representante del pri le hace una moción ¿la acepta representante morena? no acepto ninguna moción presidente ok gracias perdón consejera presidente antes de que terminiera había pedido una segunda moción al representante del pan fue posterior señor representante pero fue posterior a que ya había iniciado el representante de morena yo no puedo estar jugando con las mociones no es que no me vieron no me vieron yo no si lo vi pero fue posterior yo lo vi o sea aquí lo estoy viendo lo tengo en frente pero ya había empezado yo soy muy respetuoso en verdad me conocen y siempre he sido totalmente equitativo y nunca yo he actuado a favor de ningún partido político pero yo lo que veo desde aquí fue ya había empezado la participación del representante y si se pide una moción y ya está hablando la otra persona ya no debe de interrumpirse esa fue la razón cuando me la ponen a tiempo ya saben que yo siempre les doy el uso de la voz siempre o sea ya había empezado la participación del representante a partir de Juan Solidario adelante con su tercera ronda gracias presidente pues bien para decirle que bueno entiendo completamente su explicación siempre ha sido en ese sentido sin embargo hoy asumimos el el acuerdo que se dio y en tiempos pasados nosotros teníamos incluso la oportunidad de consultar económicamente esa posibilidad de aparecer y lo comentábamos con quienes así llegaban por renuncia decíamos que existía la posibilidad que íbamos a explorar y cuando era tajante el no ya se imprimió la boleta pues igual se lo comentábamos que no iba a suceder sin embargo entenderá que también nos preocupa porque hay municipios que tienen mayor interés en aparecer en la boleta cuando se suman a un proyecto porque renunció una posición que aparece en boleta que otros esa es la preocupación entonces que vaya a suceder que alguien que le dijimos que no va a aparecer y que fue el que se postuló el día 12 13 de mayo y resulta que no aparece y alguien que se postula el 19 20 de mayo si aparece y se dé cuenta eso nos puede generar el conflicto a eso me refiero en cuanto a que es beneficioso para nosotros bueno en algunos casos no siempre será así por esa situación y en algunos casos es mayor beneficio que en otros pero entiendo la explicación entiendo que es de carácter técnico pero sí me preocupa que estemos sin un calendario de saber en cuál es si no y en cuál no me sumo a que se nos entregue y eso sería cuanto presidente muchas gracias insisto con el informe se los preparamos de inmediato le hace una una moción el representante del PRI la acepta a partir de un encuentro solidario sí claro adelante remitante el PRI con todo gusto un minuto por favor muchas gracias consejero presidente muchas gracias daniel el que se enoja pierde dice el dicho y por ahí alguien ya está enojado aunque tome café bueno a lo mejor no es café es una agüita para bajarle el calor al ambiente david te mando un abrazo con cariño pero no te enojes y la pregunta para daniel me parece que este que cumpliendo los principios rectores de la función electoral tendría que haber una imparcialidad no podría ser parcial en beneficio de algunos y ya vimos que es lo que quiere el partido morena ya lo dijo no quiere que aparezca Miguel Ángel y unes en la boleta pero si Miguel Ángel es igualito que el caso de Tatatila el caso de Camarón de Tejo iguales para hacer una actitud imparcial y de máxima publicidad sería bueno que se respetara el acuerdo del 8 de mayo a las 8 de la noche gracias mi querido dariel gracias adelante del PES o sea nada más contestar la moción solamente gracias presidente muy rápidamente entiendo perfectamente que las acciones que siempre ha tomado el consejo han sido en beneficio de los mismos partidos y a peticiones nuestras eso lo entiendo perfectamente solo que en otras ocasiones teníamos ese tiempo que nos permitía un proceso electoral normal de hacer incluso consultas de manera económica y directas para ver cómo iba la impresión y en ese término podíamos informarle a quien se incorporaba a un proyecto decirle pero ya no vas a aparecer en la boleta o sí porque la impresión va avanzada o todavía se puede hacer el movimiento en este caso no lo estamos teniendo porque las mismas características y el tiempo reducido hace que no se pueda dar esa es mi preocupación exacta yo lamento que haya diferencias que no se lleven por la vía legal que existan problemas entre los partidos pero este mi interés es precisamente el que especificé es cuanto presidente muchas gracias señor representante consejera Mabel tercera ronda por muchas gracias consejero presidente buenas tardes bueno estaba escuchando con interés todo lo que mencionan y solamente quisiera hacer una acotación con respecto a lo que se considera que es materialmente posible pues materialmente posible no es únicamente si están impresas o no las boletas sino que también tenemos que considerar las fases de producción y de la visita que hicimos a las instalaciones de la imprenta pues precisamente lo que nos comentaban es que lo que les toma más tiempo hacer no es en sí la impresión sino precisamente el diseño de las placas entonces pues puede llegar a tomar alrededor de dos días hacer las placas así que yo por ese lado quisiera mencionar que el criterio que tuviéramos que tomar con respecto a si es posible o no hacían la aclaración con lo que acabo usted de mencionar sería precisamente que tomemos en cuenta el retraso que puede haber en producción y que bueno ya los tiempos los tenemos ya muy quemados sería cuánto muchas gracias consejera Lourdes no la veo por ahí en tercera ronda adelante gracias consejero presidente pues en realidad iba en el mismo sentido que la consejera Mabel ciertamente el entendimiento del tema de la impresión en efecto conlleva una serie de procedimientos que no no se dan de un día a otro entonces pues el decir efectivamente materialmente posible implica que todavía no haya iniciado incluso probablemente el procedimiento ya de haber realizado la placa que lleva efectivamente un día día y medio hasta dos días entonces es necesario yo únicamente puedo decir que me sumo a la propuesta del consejero presidente respecto a que las áreas ejecutivas puedan brindar un informe respecto a lo peticionado es decir en cuanto a los nombres que en su caso si hubieran sido impactados en boletas toda vez que todavía fueron materialmente posibles de impactar y cuáles son los municipios restantes que están pues todavía en digamoslo así permítanme decirlo cadena de producción que pues prácticamente pues ya están a punto de entregarlos y que seguramente pues ya estarán pues muy muy cercanos a la preparación de iniciar en su programación entonces pues yo únicamente puedo decir eso entonces esperaríamos quizá al informe de manera concreta y puntualizada para poder en su caso dar también esta claridad a las representaciones de los partidos políticos muchas gracias consejera si de una vez le damos la instrucción a los directores para que de inmediato lo hagan el informe señor secretario consulta en votación la aprobación se hagan acotado las tres rondas su micrófono secretario por favor porque no lo escuchamos señor secretario si un momento ya ya se escucha ok un problema técnico aquí en sala de sesiones decía que consulto de manera nominal entonces a las consejeras y consejeros electorales en sentido de su voto respecto del proyecto de acuerdo en el estado en el punto número 2 del orden del día les pregunto en el siguiente orden consejero presidente Alejandro Bonilla a favor del proyecto consejero Juan Manuel Vázquez Barajas a favor secretario con el acuerdo gracias consejero Roberto López Pérez a favor secretario con voto concurrente gracias gracias consejera Mabel Aceret Hernández Meneses a favor consejero Quintín Cantardo Varganes Escandón a favor secretario consejera María María de Lourdes Fernández Martínez gracias consejero a favor con concurrente secretario gracias consejera consejera Mati Lezama Martínez a favor secretario gracias por unanimidad señor presidente le informo ha sido aprobado el proyecto de acuerdo listado en el punto número 2 del orden del día gracias gracias señor secretario por ser con el siguiente punto por favor informo que ha sido agotado el orden del día señoras y señores consejeros electorales en los partidos políticos no habiendo otro asunto que tratar agradezco a ustedes su asistencia diciendo las 15 horas con 58 minutos el día 28 de mayo del año en curso se levanta la sesión nos vemos 20 horas hay otra sesión 20 horas gracias buen provecho gracias buenas tardes las 8 de la mañana la gente ya está llegando ya todos quieren votar aquí se están apuntando ya se empiezan a formar ya se están impacientando todos tienen que esperar para que les digan cuándo querre que querre que querre que querre que ya está lista ya está lista la casilla ya tienen todo dispuesto para que usted participe y salgan todos contentos si usted por casualidad ve a una persona llegar y es de la tercera edad no se tiene que formar querre que querre que querre que querre que ahora me se roncle si usted es inteligente debe dejarlos pasar y no por ser diferentes pierden el derecho a votar vamos a darles el paso no hay que ser tan descortés yo mejor toco madera no vaya a ser al revés querre que querre que querre que querre que querre que ¡Sí, bolito! señores tengan cuidado porque no pueden votar ni los que vengan armados ni los que anden hasta atrás aunque te pongas contento no te presentes aquí recuerda aclarar tu mente no puedes votar así querre que querre que querre que querre que querre que ya me despido señores no lo vayan a olvidar y que la gente recuerde el 6 de junio a votar querre que querre que querre que querre que ¡Vámonos! 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 de este malvís y van en el mitzmalvís Mónes Cayo y Cove